Bueno a todos amigos, estamos aquí en la Poker Room de Casino Gran Vía, estamos con David González que acaba de terminar el torneo en tercera posición, se acaba de llevar un pedazo de premio de 70.000 euros y bueno David, ¿cómo te encuentras ahora? Buenas, pues bueno, siempre, como no ganas el torneo, siempre tienes un poco de más salvo de boca pero supongo que dentro de unas horas estaré contentísimo obviamente porque es un premio azul y hay que estar contento, ¿no? Sin más, vamos. Bueno, ha sido una tarde bastante larga, muchas, muchas horas de juego, llegaste como tercer español con más fichas, terminas como el último español superviviente y más o menos te hemos seguido, hemos seguido casi todas las manos que has jugado hoy y te ha cuadrado todo muy bien desde que ganas ese flip con a Fernando que lo dejas fuera de la FT y luego un par de eliminaciones, te cargas al Israel y Sajajar, luego te cargas a D'Amico, todo ha cuadrado perfecto. Sí, todo iba cuadrando pero también la mano de Fernando ha sido súper importante porque si no entraba a la mesa, si la perdía quedaba con pipas y quedando 10 hubiera sido catastrófico. Y nada, tú sabes, todo cuadrando bien hasta el 3-under que ya estaba corto y no podía esperar más y me he quedado con 10 ciegas y me estaba chueando todo el ASB y ya pues me la hago con 7-9 y sin más. Bueno, ¿y cómo te has visto a lo largo de Atari? ¿Te has visto seguro de tu juego? ¿Has estado cómodo? ¿Has tenido algún rival que te ha puesto en especiales problemas? No, la verdad que todo muy bien, siempre, no sé, me he sentido cómodo, siempre cuando me he quedado con 20 ciegas y 18, 20 ciegas, 20 y tanto, ahí sí está un poco incómodo porque no sabes lo que va a pasar pero la mayoría del torneo siempre ha estado cómodo de estar y bien, vaya. ¿Dónde te vamos a ver la próxima vez? ¿Qué tienes pensado hacer próximamente? Pues este fin de semana voy a Granada, hay un torneo allí en el casino de allí y supongo que lo jugaré, voy con mis amigos de toda la vida y ellos también son poqueros y iremos allí a darle caña. Muy bien, pues nada David, no te molestamos más, dejamos que descanses, que es tarde. En tres días de manatón, vaya, estoy destrozado, tío, no sé ni qué decir, vaya, porque tengo la cabeza todavía pensando en las manos y no, todavía no me lo creo. Bueno, pues darte la enhorabuena, te dejamos que vayas a descansar, nos vemos en la próxima parada, así que nada, nosotros seguimos con el Headshap y nada, David González, un saludo. Hasta luego.